Yo soy de esa tierra que canta señor, donde hasta la suba le cantan al sol Y la virgencita se sienta a escuchar, los resos de un pueblo que quiere cambiar En mi tierra buena se aprende a cantar, es una escuelita de monte y de sal Y un resfriado oscura clarita la voz, que alivia su carga cantando al amor Llega la luna jurando el paso, para quedarse en mi tierra bella Y yo que confío en ella, le pido que me ayude pa' poder cantar Te quiero ver reír, te quiero ver bailar Busquemos la manera, ponemos monteras, sintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo mi lugar Yo soy de esta tierra de albaja y maíz, dulce como caña picante de aquí Lloro cuando llora y su lluvia de amor, me afina las cuerdas y canto mejor Lleva de mi vida, yo soy tu cantor, pídeme la vida y la vida te doy Todo lo que tengo, lo tengo por ti, por alto que vuelvo sos mi raíz Llega la luna jurando el paso, para quedarse en mi tierra bella Y yo que confío en ella, le pido que me ayude pa' poder cantar Te quiero ver reír, te quiero ver bailar Busquemos la manera, ponemos monteras, sintemos la esperanza Yo quiero que vencés, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo mi lugar Canta mi pueblo la noche entera Canta la lluvia sobre la tierra Cantan los grillos y hasta las piedras Y pasa el viento cantando el sol Te quiero ver reír, te quiero ver bailar Busquemos la manera, borremos fronteras, sintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo mi lugar Te quiero ver reír, te quiero ver bailar Busquemos la manera, borremos fronteras, sintemos la esperanza Yo quiero agradecer, haber nacido acá Es tierra de cantores, mis altas señores, el mundo mi lugar Busquemos la manera,owner Busquemos la manera, borremos fronteras, sintemos la esperanza Compr Companies Bono Busquemos la manera, borremos fronteras posible Ya sua então, tiene una buena idea Te invito la misma,消örung,าม ironía Busquemos la manera, borremos fronteras, sintemos la esperanza En su caso,第 dos tiempos si篍 Gracias por ver el video.